Me llama mucho la atención, y lo quise titular así, Color e Historia en murales pintados en área educativa. En muchas zonas de San Francisco de Macorís, en los últimos días he notado estas pinturas, coloridas pinturas, y la veo el pintor ahí hay que dársela, porque se ven como tan reales. Cuando usted se acerca, es como si sus sentidos puedan percibir y remontarse a esa historia, y hasta conocer para los que no conocen. Esto es en el Politécnico Manuel María Castillo. Todas las paredes alrededor de este Politécnico, ahí estamos dando los créditos, los proyectos estratégicos, son los responsables, dice ahí el paseo de los colores, y le ha quedado precioso, maravilloso. Y quiero hacer una propuesta, y creo que es viable, de que en los sectores de San Francisco de Macorís, donde existan paredes que no tengan ningún uso, pues hacer pinturas que tengan que ver con la historia de ese sector. Entonces los conocedores y hasta pintores de los mismos barrios pueden unirse a esa campaña, los empresarios de San Francisco de Macorís pueden donar las pinturas, y los comerciantes que tanto quieren a San Francisco de Macorís, y que tanto aportan a San Francisco de Macorís, para que en cada barrio se haga un paseo de los colores. Esos espacios donde se coloca basura, ahí se puede hacer en Espínola, hicieron esto. En el parque de Espínola, en la esquinita ahí, siempre había acúmulo de basura, y los comunitarios recolectaron y pintaron esa esquina, que quedó bien bonita y se acabó el vertedero improvisado. Entonces, los sectores de San Francisco de Macorís, los grupos juveniles, no sé si todavía quedan, las juntas de vecinos, para que tengan trabajo constante, pueden unirse, los que aman a sus respectivos barrios y comunidades, para que puedan seguir este proyecto. Y otros centros educativos también, en el Resilia Pepín está pintado, creo que en la Padre Brea también se puede hacer, en todos esos espacios, para convertir esos espacios que no son utilizados y que están totalmente abandonados, pues puedan ser coloridos, y que sirvan para embellecer, embellecer nuestros sectores. Así pues que ahí está la idea, la junta de vecinos pueden empoderarse, juntar recursos, haciendo actividades, y los pintores de los barrios, que hay mucho talento en San Francisco de Macorís, unirse a Bellas Artes, diría yo, y pueden entonces dar continuidad a este proyecto, que está bastante interesante, algo positivo por nuestro pueblo.